Bienvenidos a una nueva edición de este resumen semanal de noticias de titulado Informate Libres que se emite por el canal Libres Digital así arrancamos un envío más y una semana más plena de noticias Durante los actos en conmemoración de un nuevo aniversario de nuestra ciudad de Paso a los Libres el gobernador de la provincia el doctor Gustavo Valdés suscribió un convenio con el intendente local Martín Azcúa para la concreción de la obra de pavimentación de la avenida Jorge Newbery 500 metros de doble mano esto va a demandar una inversión de 25 millones de pesos y se prevé que los trabajos comiencen a la brevedad Durante estos próximos días 21, 22 y 23 de septiembre se va a llevar a cabo una nueva edición de la exposición rural de la frontera en el predio ferial ubicado sobre la autovía 14 de nuestra ciudad allí como todos los años habrá remates ganaderos y exposición de varias firmas importantes vinculadas a la actividad agrícola ganadera El Instituto de la Vivienda de Corrientes INVICO continúa atendiendo nuestra ciudad en instalaciones del Club Barraca lo hace en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 20 allí se están actualizando carpetas y se están inscribiendo a nuevos postulantes recordemos que va a realizarse el sorteo de 100 viviendas que están a punto de terminarse y este sorteo podría realizarse o llevarse a cabo a fin de año o a principios del 2019 El gobernador Gustavo Valdés firmó la adenda al pacto fiscal este conjunto de medidas solicitadas o sugeridas por el Fondo Monetario Internacional lo hizo en el mismo momento que sus pares de Chaco, Domingo Pepo y de Misiones, Hugo Pazalacua El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, comenzó las reuniones con gobernadores de distintas provincias a fin de acordar el presupuesto 2019 que luego deberá ser tratado en ambas cámaras, diputados y senadores para lograr la aprobación del mismo Este nuevo presupuesto contempla ajustes y medidas tendientes a acelerar el equilibrio fiscal y a reforzar la cuestión social del país Los gobernadores comenzaron a reunirse entre ellos para dirimir si aprueban o no este paquete de medidas Semana de Copa Libertadores Boca va a estar enfrentando al Cruzeiro de Velo Horizonte River va a hacer lo mismo con Independiente en este duelo copero de equipos nacionales y Atlético Tucumán lo hará ante el último campeón de la Copa el gremio de Porto Alegre ¿Cuál es la novedad de esta situación? Es que de los 8 equipos que quedan en cuartos de final 7 ya han ganado la Copa el único que todavía no logró levantarla fue el equipo Tucumán Te decía que era Semana de Libertadores y también es Semana de Competencias Europeas en el fútbol Mauro Icardi marcó un gol para el Inter y un nuevo triplete de Messi el número 48 en su carrera el Barcelona le ganó 4 a 0 al PSV a Inhoven de Holanda esto va a continuar hasta el día jueves recordemos que se están disputando simultáneamente al igual que la Libertadores y la Sudamericana la Champions League y la Europa League equipo, certámenes que reúnen a los principales conjuntos del continente europeo Así pasó una nueva edición de Informate Libres seguinos por Libres Digital miranos las veces que quieras el día que quieras y a la hora que quieras nos vamos a estar viendo seguramente la próxima semana con más noticias en Informate Libres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!